Hola chicos, estamos muy contentos de tenerlos por aquí, esperamos que estén muy bien Y si es la primera vez que estás aquí, suscríbete para formar parte de Halo Nuestro Bueno, pues os vamos a contar qué vamos a hacer hoy Mirad a quién tenemos por aquí, un invitado muy especial ¿De quién eres? Soy Javier, Javier Ares, que igual ya de otros vídeos me conoce Os voy a explicar Javi lo que vamos a hacer hoy Uy, complicadillo, viene un vídeo fuerte Vamos a practicar rompimientos de taekwondo En la modera de taekwondo se practica la rotura de tablas, bloques, hielos Pero bueno, hoy vamos a quedarnos en poli-span y en tablas Si vemos que va guay la cosa, pues metemos más que una tabla Dos, tres o hasta cuatro, las que van faltan ¿Tú cuántas has roto? Yo lo máximo tres ¡Guau! Tres pulgadas Así que hoy tocan cuatro Eso esperemos Pues venga, vamos a ello chicos, lo conseguiremos... no sé Igual rompemos algún hueso, ¿no? Lo veo chungo Bueno, ya nos veis muy deportivos Pero Javi se tiene que cambiar Así que vamos a hacer un poquito de magia Y ahora de tres Una, dos, tres Joder, Rude, ya te vale, hombre Perdón, perdón, volvemos, volvemos Bueno, bueno, venga, va, vale Una, dos, tres Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues vamos a empezar Bueno, ¿cómo se saluda? Eso Talvez juntos Talvez juntos Brazos y medio flexionados Y quince grados para adelante ¿Quince? Sí, mirando el freno Joder, catorce no, ¿eh? Me quedé corto Y volvemos, cuando vuelve maestro Vale, vamos bien No hay suerte Perfecto ¡Bien! ¡Bien! If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape Find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal 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 Bueno, ya estamos ready chicos, ya hemos calentado y ahora ya a romper huesos. Con los tenis, con los tenis. Que ya dije descalzar, realmente es descalzo, pero cuando se practica un poquito. Bueno, pues entonces lo hacemos así normal y ya está. Al tenis le duele menos, pero igual el pie. Este es esta lateral, levantas rodillas, giras caderas, y también puedes hacer dolio chague. Que sería así, levantando también, giras y levantas la rodilla, la pones aquí frontal y para romper, como el metatar, vuelves. No, pero empieza Javi, para saber que esto se puede hacer. Con muchos años de... Con casi 10 años de... ¡Es verdad! O sea... Él tiene que romper 4. Y si no rompe 4... Chicos, no os lo hemos contado. Hemos apostado. Si Adri rompe la tabla, muy bien por él, un aplauso. A lo mejor esta noche hay un poquito de fiesta, pero... Si no la rompe, va a haber castigo, ¿eh? Y el castigo va a ser... Meterse dentro de la jaula de un tigre. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Os lo prometemos. Así que nada, y si no la rompe Javi, ¿qué le hacemos a Javi? Lo tiramos al piscino. Vestido y todo. Mirad la densidad de la tabla. La mía que son 2. Yo tengo que romper 2, ¿no? Tú tienes que romper 4. 2 centímetros son estos. Y tengo el menos. Para que veáis que no hay trampa en el cartón, sí, 2 con 5, 2 y medio, ¿no? Bueno, ponle 3. De grosor está muy bien. Ahora vamos con el... 2 y medio. Como yo meto la paja. Es la técnica Javi, para no rompernos un pie. Esto es importante medir para saber dónde vamos a dar, ¿no? O sea, medimos, caminando, a la distancia de la tabla, ponemos posición preparatoria, levantamos pierna y tanteamos con metotazo. O sea, levantamos horizontalmente, tiramos el pie de apoyo y rompemos con metotazo. ¡Ya! Estoy, estoy. ¡Oh, qué meliuro! ¡Qué meliuro! No, tú no te vas a librar del tigre, ¿eh? A ti va a gritar. Si grito, rompe, sí. Pues grita. ¡Ya! ¡Ya! Pues nada, no soy machu Pues no, ni de coña, con el brazo ni de coña Pues yo prefiero casi Vamos a Adri por suceso Venga, a ver Vamos a suspender yo también, o Ruth también Sí, sí, vamos todos al final A septiembre A Ruth le toca Pues a romper el brazo Y una serpiente me va a estrojar el cuello Eso es fijo, eh Tenlo por seguro que eso va a ser así Lo haces muy bien Y fuerte, con ganas Si no la rompes Confiamos en ti No la rompes ¿Qué has de romper? No, tío Hay nada que impulsiona dentro, ¿verdad? Va, pues Lo que vamos a perder todo Está dura, eh Es complicado Bueno, pues serpientes para ti Ya me la dejaste fácil, eh Estaba ya a punto Uno más y ya rompía Ni de coña, eh, Javi Cuatro ponemos Dale con tres, eh Trae otra ¿En serio? Se ve fuerte, se ve fuerte Hombre, por lo menos intentarlo Ella hace un tatuaje Qué majo tu padre, eh Ella hace un tatuaje Después le tiene que coger la baza Seguro me dijo, eh Que estoy haciendo trampas antes ¿Cuánto mides? Pues la media española ¿Así? Once y medio No, pues eso... Flojito, eh Va Taekwondo Dos De dos Vamos quitando Vamos quitando Que no se dan cuenta los espetadores La ve Vamos a traer las cuatro Venga, va, va, va Es como pones esto así Claro, ves, ya te va Es que mira lo que le haces Lo dejas quedar mal, chaval ¿La rompemos? Rompela 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 No aguanta bien Porque me vas a andar estirando todas Sí, es mi culpa ahora, ¿verdad? Es que esté así, apoyado No me la muevas No me la muevas No me la muevas Va a haber piscina, va a haber piscina, vamos Bueno, tú no sonrías tanto que te va a tocar serpiente No, yo la voy a romper Sí, sí Pero cuando las dejo debilitadas es igual Claro A mí me las dejas preparadas, Javi Sí, después Yo las remato Una Dos Cuidado, y dale con el músculo tenso Va, eh Una Dos Uff, no Mira Ostras Uff, qué pasa Pero, o sea, toca el bulto Lo notas ¿Cómo se esfuerzan? ¿Tendré algo roto? ¿Reventaste una vena o algo? ¿En serio, Javi? Sí, sí No me asustes Al hospital, llama ahí a... Al 112 Y veo que está buena nota Las tablas están nubes Si quiere, PR A ver, a ver, si quiere PR Nos rompimos las tablas Pero estamos dun guapos Nos rompimos nada, tío Es que me cago en Dios Somos muy tristes Malísimos Uff Uff ¿Probemos otro? Sí, venga Grabo yo, eh Que me acabo de romper los dedos No, no Yo se nos hago lesionada De aquí Imagínate yo el brazo, Ruth ¿A mí qué me importa, Javi? O sea, no estoy quejándome de mis putos dedos Medianima, gírate el brazo Pues mira ¡Mira, otra vez! ¿Otra vez? Sí Lesión tras lesión ¿Y oye esto ahora o qué? Eh, nuestro reto era más sencillo, eh ¿Y eso cómo? Es que es malísimo Es un... Dios, qué tío Más egoísta Aguanta ahí Nuestro reto era más sencillo Yo no aguanto Yo aguanto el móvil, tío Sí, ahora va a romperla Venga, vamos Vamos, vamos Anima Animo mierda Tú miras por mí, Javi No miras nada por mí Son cuatro Yo no hago nada, eh Son cuatro Vosotros veis tres Pero son cuatro Ahora bien Son cuatro Yo mejor no lo puedo hacer, eh Adri no te la puede preparar mejor Verdad Yo no las puedo poner mejor, eh En bandera Estás, José O... José Batalla J-B Carallo Fue al dedo, el cabrón ¿No ves? ¿Lo visteis? Después voy a acabar con el esguince Y además es ¡Ah, qué tío! Que estoy perdiendo técnica Ay, ay, ay Joder ¿No ves qué te digo? Que me lesiono yo Vale, ¿quién perdió? Adri Sí, Adri, ¿verdad? Es decir que está intentando Espera, Adri ¿A ver tu cara de perdedor? Quiero ver tu cara de perdedor Un niño que nunca está acostumbrado a perder A ver ¿Cuál es su carita de perdedor? Adri, a ver Pone aquí Adri, pone aquí A ver, a ver ¿Qué quieres seguir? ¿Qué quieres seguir? Vamos a seguir intentando, ¿vale? Venga, va Una más Una más Vale, tal Con el cabreo ya la rompo Sí Solo con el cabreo Vamos, tigretón Venga, tenéis que poner el dibujo de un tigre Venga El feto es especial Adri, costoso Yo estuve practicando Adri, es que Ojalá se aguanta, pero tal Si lo aguantas bien, rompí a cinco Pero no es el caso Si las aguantas bien, como así, ¿sabes? Que te quedan así los dedos Venga, va ¡Venga, si me cago en la puta! Adiós, Javi Adiós, con el corazón Que con el alma no puedo Venga, vamos a... Sí, al castigo de Ruth Claro, lo ideal es hacer hoy lo de las serpientes ¿Tú ves que estrenar otra vez? No 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 Mañana tigre Y yo intento otro día lo de las tablas Vale, el cuarto blanco Y si no piscina Vale Loque, ¿qué más acabas de decir? En un mes Se está rajando Que va, no, venga, vamos Vamos, niños Asumo mi derrota Pues asúmela Asumo mi derrota Chicos Me toca Me toca que Que me toca a mí No Yo no quiero Pero una, ¿eh, Javi? No, dos Dos a la vez Una Dos, dos No Nos rompiste en dos Primero José y luego Jaime ¿Cuál era el mejor? La buena era José No, Jaime ¿Puedo decir yo? Benito Benito y Raúl Y dice que esta TV con Benito y Raúl Oh, esta luz me mola Me trae buenos recuerdos Es que me da... ¿Dónde está, eh? Es sencillísimo Sacar unas... Cuidado, cuidado, cuidado José o Jaime No, pero... No, no, no Están dormidos Ay, ya, las he... No, no, por favor Ruth, Ruth, pasa, pasa, pasa Venga, 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 venga Yo las toco Que sí, que no No, hay que ponerlas en el cuello No No Cabrón, no Y con respeto Siempre hace cosas O sea que no puedes ni hacer Ni un aspaviento No, no me digas No, me estáis poniendo nerviosa Por favor, no No, en serio No, Javi, no No puedo, no puedo Es que no me aquí ¡Qué asco, Madre! No, por favor No, tío No, es que me da mucho En serio, esperad Déjame No, no, no No estáis mirada No estáis mirada Solo tocarla, va No, en el cuello, en el cuello Oye, solo detrás los tíos Vente pa' aquí Vente pa' aquí En el cuello ¿En serio? Aquí, aquí, aquí Aquí Ay, que quiero tu club Ven, aquí, 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 perfecto Aquí, ahí Por favor Ay, va Va, va, va Vale, tocála solo Vale, pero es que mira No puedo Amiguita, venga Tocarla, nada más Vale No, es falta No la tocaste Está húmeda y fría Y de todo A ver Ay, qué grima Por favor, no quiero más Por favor Es que me da un plato Venga, a ver ¡Ah, no! A ver, a ver Así, sí Muy bonita Pero a mí no No, no, no hace nada Venga, va Que no puedo, tío No puedo No puedo, no, por favor Vamos Vamos Venga, shh Sin gritar Sí, que se pone nerviosa Por favor Que no me resíe Aguante la cabeza Sí, aguante la cabeza Joder No, es que está... Ven, pero no te alejes tanto Ven Qué grima, tío No puedo, no puedo No puedo De verdad No, es que de verdad Por favor, que no me mire Pero que no me mire Pero que no me mire Y me va... ¿Y el pelo? ¿Qué hago? ¿El pelo está más tinte? No Javi, no Vale, venga, no Le damos en la primera ¡Uy! No, quita, quita, quita Por favor, por favor Un poquito más Un poquito más Un poquito más Javi, tío Sí, sí, un poquito más Superado Ay, qué grima Superado Lo das tú por superado Estoy temblando Te lo juro No sé, yo no miré Yo cerré los ojos ¿Lo damos para probado, no? Sí, claro que sí Sí, tú vas por ello Hombre, claro Si no miráis por mí Te toca Tigre A ver si no te cuesta tanto como a mí A ver A pesar de tus indicaciones No tendrás problemas El cariño ya lo agradece A ver Sí, ¿qué quieres que le hagas? Ya irás Hazme caso No, no, te tienes que acostar Acostar Te va a transmitir Que me tengo acostar Acostar Venga, Adri, preparado Qué bonita es, tío Es preciosa Venga, Adri No, no téla No tiene nada que ver con una serpientita ¿Voy, entonces? Hombre, el potencial del tigre No tiene nada que ver Hazla así, ¿eh? Fuf, fuf Eso es lo que haces cuando entras y quieres sentir Es el saludo del tigre La cámara entra Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, es el saludo Qué bonita Mi amor Adri no la tocó, ¿eh? Quedó Ya hace no, ¿no? Con cara de... Sí, digo yo Bueno Dígame Tú acuéstate, Cari Tú acuéstate ahí A dormir, tranquilito Aquí es lo peor la serpiente Sí Para mí sí, ¿eh? A ver que no Yo creo que lo peor es la piscina Sí, lo sacará ¿Dónde me pongo? Qué pollo cosito Qué más bueno O sea, el cariño que se le da en Corax ¿Verdad, Izan? ¿Verdad? A ver, ¿qué me dejaste aquí? ¿Quieres un poquito? Sí, sí Dale de comer Antes de acercarse a mí No, no tiene hambre No va a llenar tanto ¿Verdad, Izan? Nada, sí come por mimo Más que nada ¿Qué no? Izan, ven Vente, Adel Aprovecha Por no querer romper la taza Toma Pero Izan quiere venir conmigo ¿Qué te parece? Es preciosa Qué bonita ¿Qué bonita? ¿La es verdad, Izan? ¿Verdad, comes bien? Sí, sí, come bien ¿Quién le amigas? Oye, pues va saliendo Va saliendo Que a veces cuesta el fofo Es por mimo todo Yo por sí estaba No, no, que vaya Es una súper mimosa Al mismo tiempo le gusta investigar ¿Sabes? Pero bueno, le encanta Formó parte de su rehabilitación El cariño El mimo Y por eso Agradece este momento ¿Veis? Mira, qué pata muy bonita Un gatito grande Qué bonita ¿Cómo le gusta, eh? ¿Verdad? ¿Qué le va? Me encanta Aprovecho, Ruth ¿Ves? Ahí está Ahí está Como le encantan los animales ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Adri? ¿Qué es ahí? Aprovecha, que hay que evitar los miedos Bueno, al final veo que mereció la pena perder ¿No? Un saludo a nuestro guía Gonzalo Te llevamos en el page Y nos acordamos Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Si es así, dejaros un like Suscribiros por aquí debajo Y... No No, 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 no Falta el reto de Javi Ah, no ¿Sí? Mi hija Mi hija Hace un frío Que flipa Mira, mira, graba Es una edad Nos vemos Like, comenta No, no Que tengo el pelo limpio No, 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 no No, no, no Sí, te la ve No, no Mi hija Me lo limpi Quiere, en flacar No No